Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte Dios mío que estás en el cielo, bendice te canto de amor Bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo Señor Dios mío que estás en el cielo, bendice te canto de amor Bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo Señor Y yo te alabo, y yo te canto, como no hacerlo si tú me has dado amor Y yo te alabo, y yo te amo, mi Dios tú eres, todo en mi corazón Y yo te alabo, y yo te canto, como no hacerlo si tú me has dado amor Y yo te alabo, y yo te amo, mi Dios tú eres, todo en mi corazón Le alabo, le adoro, le río, y a veces lloro Pero él, está conmigo, todos los días, yo no estoy solo Mis manos son para alabarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte, mi corazón para amarte Desde un bello amanecer, hasta que se ponga el sol, yo alabaré, yo alabaré, el nombre de Dios, el nombre de Dios Desde un caluroso amanecer, hasta que se ponga el sol, yo alabaré, el nombre de Dios, el nombre de Dios Mis manos son para alabarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte, y mi corazón para amarte Mis manos son para amarte Mis manos son para alabarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte, y mi corazón para amarte Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno 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 de su bendición, y al hermano que vea bendito será, y al hermano que vea bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Mis manos son para alabarte, mis pies son para cantarte, y mi corazón para amarte Mis manos son para alabarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte, y mi corazón para amarte En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Cantémosle hoy, cantémosle más, cantémosle siempre, cantémosle ya Cantémosle al Señor Cantémosle hoy, cantémosle más, cantémosle siempre, cantémosle ya Cantémosle al Señor En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor, con banderas y guitarra Vamos todos a alabar al Señor, con los güiros y maracas En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Mis manos son para alabarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte, y mi corazón para amarte Dios mío que estás en el cielo, bendice te canto de amor, bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo Señor Vivir en tu gozo Señor, vivir en tu gozo Señor Oye, ¿pero qué nos quieres decir hombre? A ver, a ver, a ver, ¿todos lo quieren saber? ¡Sí! Entonces todo mundo de pie, y que nadie se quede callado Porque hoy vamos a cantar el rey Antes de conocerlo, yo no sabía que hacer Y me hice estas preguntas, y hoy las contestaré Antes de conocerlo, yo no sabía que hacer Y me hice estas preguntas, y hoy las contestaré Un día estando en casa, me puse yo a pensar ¿De cuántos años debo a mi Cristo yo buscar? Un día estando en casa, me puse yo a pensar ¿De cuántos años debo a mi Cristo yo buscar? No hay distinción de edades, para poder buscarle Para servirle a Cristo, en los tiempos de hoy No hay distinción de edades, para poder buscarle Para servirle a Cristo, en los tiempos de hoy Por eso, que alegres son los niños que alaban al Señor Que alegres son los niños que alaban al Señor Que alegres son los niños que alaban al Señor Que alegres son los niños que alaban al Señor Que alegres son los niños que alaban al Señor Que alegres son los niños que alaban al Señor Que alegres son los niños que alaban al Señor No hay distinción de edades, para poder buscarle Para servirle a Cristo, en los tiempos de hoy No hay distinción de edades, para poder buscarle Para servirle a Cristo, en los tiempos de hoy Que alegres son los niños que alaban al Señor Ahora, niños, jóvenes, adultos Vamos a alabarle al Señor Palmas conmigo Vamos a alabarle al Señor ¡Qué bien! Vamos a a alabarle al Señor En la mano Salte si puede, pero no se me quede sentado ¡Ajá! ¡Qué bien! Ahora le vamos a hacer con nuestra boca Silbando Agarre un poquito de aire, hermano Y alabémosle al señor Y ahora vamos a unir las palmas y los pies ¡Otra vez! ¡Ahora vamos a alabarle con todo el corazón! ¡Nuestro ser se goza en ti, señor! Y para que sepas, mi hermano Que para Dios no hay distinción Ni de edades Un día un jamaiquito me vino a preguntar Oye chico, si yo posee negrito, también puedo cantar Un día un jamaiquito me vino a preguntar Es que yo posee negrito, también puedo a Cristo buscar No hay distinción de razas No hay distinción de razas Para poder buscarle Para alabarle a Cristo En los tiempos de hoy ¡Por eso! ¡Que alegre los negritos! ¡Que alaban al señor! 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 No hay distinción de razas Para poder buscarle Para alabarle a Cristo En los tiempos de hoy No hay distinción de razas Para poder buscarle Para alabarle a Cristo En los tiempos de hoy Y con el calor cristiano Que nos une hoy ¡Digámosle al señor! ¡Que alegre somos todos! ¡Que alegre está el señor! Si vamos siempre unidos Buscando su perdón ¡Que alegre somos todos! ¡Que alegre está el señor! ¡Que alegre está el señor! Si vamos siempre unidos Buscando su perdón ¡Que alegre somos todos! ¡Que alegre está el señor! Si todos nos amamos Así será mejor ¡Que alegre somos todos! ¡Que alegre está el señor! Si todos nos amamos Así será mejor ¡Que alegre somos todos! ¡Que alegre está el señor! ¡Que alegre está el señor! ¡Que alegre está el señor! Si todo lo que hacemos ¡Que alegre está el señor! Lo hacemos de corazón ¡Que alegre está el señor! 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 Si tuvieras fe Como un granito de mostaza ¡Que alegre está el señor! Eso dice el señor Tú le dirías A las montañas ¡Muévanse! 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 Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Y tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a las tristezas Lárguense, lárguense, lárguense Y tú le dirías a las tristezas Lárguense, lárguense, lárguense Y las tristezas se largarán Se largarán, se largarán Y las tristezas se largarán, se largarán, se largarán Se largarán, se largarán, se largarán, se largarán Jesús un día con su sangre me liberó, y todos mis pecados se lo llevó Jesús un día con su sangre me liberó, y todos mis pecados se lo llevó Jesús un día con su sangre me liberó, y todos mis pecados se lo llevó Jesús un día con su sangre me liberó, y todos mis pecados se lo llevó La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder Nada me podrá vencer, nada me podrá vencer, si yo nombro a mi Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder Nada me podrá vencer, nada me podrá vencer, si yo nombro a mi Jesús Si, si hay poder, si yo nombro a mi Jesús Si, si hay poder, si yo nombro a mi Jesús Santo, 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 santo es el nombre del Señor Santo, 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 santo es el nombre del Señor Santo, 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 santo es el nombre de mi Dios Y su pueblo lo dirá, siempre lo repetirá Porque él es tres veces santo, santo es el Señor Y su pueblo lo dirá, siempre lo repetirá Porque él es tres veces santo, santo es el Señor Cristo no está muerto, no, hoy mi Cristo vive Cristo no está muerto, no, no, hoy mi Cristo vive Ya la muerte él venció, pa' que resucites Ya la muerte él venció, pa' que resucites Cristo no está muerto, no, hoy mi Cristo vive Cristo no está muerto, no, no, hoy mi Cristo vive Ya la muerte Él venció, pa' que resucites Ya la muerte Él venció, pa' que resucites Él es mi salvador, Él es tu salvador Él murió por ti allá en la cruz, porque fue muy grande su amor Él es mi salvador, Él es tu salvador En la cruz ya Él venció, en la victoria Él nos dio Cristo no está muerto, no, hoy mi Cristo vive Cristo no está muerto, no, no, hoy mi Cristo vive Ya la muerte Él venció, pa' que resucites Ya la muerte Él venció, pa' que resucites Hermano, voy a contarte lo que a mí me sucedió Perdido en mi propia vida, de vicios y corrupción Tuve la visión de un ángel, me pedía conversión Que siguiera el buen camino de Jesús el salvador Conviértete, me decía, Jesús te perdonará Que enmienda ya tu camino, y sigue más la verdad Esa verdad solo es Cristo, nuestro Rey y Salvador Por todos los hombres vino como nuestro Redentor Gloria a Cristo sin feliz Mi sueño tan divino tuve, gloria a Cristo, gloria a Dios Mi corazón cambió Gloria a Cristo sin feliz Mi sueño tan divino tuve, gloria a Cristo, gloria a Dios Mi corazón cambió Ahora que yo comprendo, la doctrina de Jesús Se me hace fácil ganarle, al infeliz Satanás Rezando el Santo Rosario, María me da su amor Y estudiando bien la Biblia, yo les digo gloria a Dios Ayudarán que no tienen, eso nos pide Jesús Perdonarán que te ofenden, y no guardarle rencor Siguiendo todos sus pasos, al Padre no te llegan Y guardarnos un ladito a la diestra del Señor Gloria a Cristo sin feliz Mi sueño tan divino tuve, gloria a Cristo, gloria a Dios Mi corazón cambió Gloria a Cristo sin feliz Mi sueño tan divino tuve, gloria a Cristo, gloria a Dios Mi corazón cambió Hermano voy a contarte, lo que a mi me sucedió Perdido en mi propia vida, de vicios y corrupción Tuve la visión de un ángel, me pedí la conversión Que siguiera el buen camino de Jesús el Salvador Conviértete, me decía, Jesús te perdonará Teniendo allá tu camino, que sigue más la verdad Que esa verdad solo es Cristo, nuestro rey y salvador Por todos los hombres, sino como nuestro redentor Gloria a Cristo sin feliz Mi sueño tan divino tuve, gloria a Cristo, gloria a Dios Corazón también, gloria a Cristo, gloria a Dios Corazón también, ahora que yo comprendo la doctrina de Jesús Se me hace fácil ganarle al infeliz Satanás Rezando el Santo Rosario, María me da su amor Estudiando bien la Biblia, yo le sigo gloria a Dios Ayudar al que no tiene, eso nos pide Jesús Perdónar al que te ofenderá y no guardarle rencor Siguiendo todos sus pasos al Padre usted llegar Y guardarnos un ladito a la diestra del Señor Gloria a Cristo sin feliz Dios, no es tan divino tuve, gloria a Cristo, gloria a Dios Corazón también, gloria a Cristo sin feliz Dios, no es tan divino tuve, gloria a Cristo, gloria a Dios Corazón también, gloria a Dios Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Dios Corazón tan divino tuve, gloria a Cristo, gloria a Dios Corazón también, gloria a Cristo sin feliz Dios, no es tan divino tuve, gloria a Cristo, gloria a Dios Corazón también, gloria a Dios Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no volver atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no volver atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no volver atrás Servirte solo a ti, Señor 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 Y no volver atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no volver atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no volver atrás Pensar solo en ti, Señor Pensar solo en ti, Señor Pensar solo en ti, Señor Y no volver atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Honrado ante tu altar, Señor Y no volverás No volverás No volverás Pensar solo en ti, solo en ti, mi Señor Amarte solo en ti Pensar solo en ti, mi Señor Amarte solo en ti Amarte solo en ti, mi Señor 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 Cristo vive en mí. ¡Aleluya, Señor! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. ¿Quién vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Tú me has dado la vida eterna y yo, pero hay la muerte. Tú me has dado la vida nueva y yo, quiero proclamarla. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. ¡Aleluya, Señor! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh Yo celebraré, yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto, yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a mi señor porque él ha vencido, con poder, alabaré a mi señor porque él ha vencido, con poder, yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto, yo celebraré a mi señor porque él ha vencido, con poder, alabaré a mi señor porque él ha vencido, con poder. Aleluya señor, nos gozamos en su presencia, nos alegramos, tú eres nuestro deleite señor. Celebraré, celebraré, celebraré esa lección. ¡Vil grito! volver a él, cantaré 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 un nuevo canto. ¡Gracias! 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 Yo caminaré, voy a caminar sobre las aguas, sobre las aguas, yo caminaré, dejando mis temores, yo caminaré, de su mano yo caminaré. Dejando mis temores, yo caminaré, de su mano yo caminaré, voy a caminar sobre las aguas, sobre las aguas, yo caminaré. Voy a caminar sobre las aguas, sobre las aguas, yo caminaré, dejando mis temores, yo caminaré, de su mano yo caminaré. Dejando mis temores, yo caminaré, de su mano yo caminaré. Estoy ante tu altar, para adorarte. Señor, eres el rey, vestido de grandeza. Estoy ante tu altar, para adorarte, Señor. Porque tú no me obligas, ni me niegas, tú, amor. Estás conmigo a pesar, de las veces que fallé. Porque tú, porque tú solo sabes cómo estoy, Señor, lo que tengo y lo que soy. Quiero adorarte, Señor. Con todo mi corazón, quiero adorarte, Señor. En espíritu y verdad, quiero adorarte, Señor. En espíritu y verdad. Eres todo para mí, Señor. Eres todo para mí, Señor. Jesús. Eres vida en mi vida, eres luz en mi corazón. Quiero sentirte cada instante más cerca de mí. Quiero sentirte cada instante más. En el cielo se oye y la tierra se canta. En el cielo se oye y la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panteros y guitarras. En el cielo se oye y la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panteros y guitarras. Cristo me dijo que un chero otra vez, un chero otra vez, un chero otra vez. Nosotros no, Señor. Nosotros no, Señor. Así es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. El cuerpo de donde estaba, a otro mejor lugar Yo sé que el redentor te tiene que levantar Yo sé que el redentor te tiene que levantar El cuerpo de donde estaba, a otro mejor lugar Confía hermano, confía, te tiene que levantar Confía hermano, confía, te tiene que levantar El cuerpo de donde estaba, a otro mejor lugar El fuego de donde estaba, a otro mejor lugar Sonríe, hermano, sonríe, te tienes que levantar El fuego de donde estaba, a otro mejor lugar El fuego de donde estaba, a otro mejor lugar Canta, canta, adelante Adelante el Señor, canta, canta, adelante El Señor, canta, canta, adelante El Señor, canta, canta, adelante El Señor, así mi corazón te alaba Señor Así mi corazón te adora Señor Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón te alaba Señor Así mi corazón te adora Señor Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres Uno, dos, tres, todo para mí Aplauden, aplauden, delante del Señor Aplauden, aplauden, delante del Señor Así mi corazón te alaba Señor Así mi corazón te adora Señor Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón te alaba Señor Así mi corazón te adora Señor Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres Uno, dos, tres, todo para mí Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón se rilla de ti porque tú eres todo para mí Mi corazón, ya de ti se enamoró Jesús, mi corazón, de tu amor, oh Creador. Mi corazón, ya de ti se enamoró Jesús, mi corazón, de tu amor, oh Creador. Por eso canto esta canción, levantaré mi corazón, por eso ahora te alabo Señor, porque tú eres mi inspiración. Vine a celebrar al Señor Jesús, 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 porque en la cruz la victoria conquistó, porque al diablo ahí lo derrotó. Vine a celebrar al Señor Jesús, vine a celebrar al Señor Jesús, vine a celebrar al Señor Jesús, Jesús, yo te amo 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 porque tú eres... Uno, dos, tres, todo para mí. Uno, dos, tres, todos los Audio Jungle 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 AudioJungle 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 AudioJungle